¿Y por qué ha ganado el gorila este duelo? Él intenta evitar la pelea, pero Leopardo no tuvo miedo. Al haber poca luz, la visión no se convirtió de Leopardo. El Leopardo le dieron ventaja, pero no fue capaz de superarlo, ya que el gorila, el gorila, el gorila, posee un ataque muy poderoso. Al llegar a la embestida final, el gorila le da a Leopardo un golpe mortal. La bella fue asesinada por la bestia. Así que al igual que el video pasado, si tú no estás de acuerdo, seguro me van a decir en los comentarios, oye, eso no se valió, el Leopardo estaba chiquito, se hubiera sido uno más grande. Ay, cállate, también me van a decir, oye, eso no se vale, el gorila sabía Kung Fu. Ok, esto ha sido todo, ojalá les guste el video. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!